Frente de tormenta en el sur de la provincia de Córdoba llegando a la localidad de San Pacho el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas severas a extremas en todo el sur de la provincia de Córdoba pasando el arroyo El Gato y pueden divisar la formación tormentosa el origen de vientos el cielo de diferentes matices y colores con la peligrosidad de la información del Servicio Meteorológico Nacional de tormentas severas para todo el sur de la provincia de Córdoba Radio Libertad 97.9, Pasión por Comunicar transmitiendo de lo que en minutos va a acontecer meteorológicamente en la localidad de San Pacho el sur de la provincia de Córdoba se extreman los cuidados sobre la Ruta Nacional Internacional número 8 sobre el fenómeno climático considerado a extremo, a severo para todo el sur de la provincia de Córdoba esto está ocurriendo en estos precisos momentos en la localidad de San Pacho provincia de Córdoba y pueden apreciar el carácter de las nubes totalmente de peligrosidad ya en el ingreso del último sector de ruta ingresando a San Pacho se puede ver las características meteorológicas sobre la localidad de San Pacho tormenta en la localidad de San Pacho el viento con ráfagas intensas copiosa la lluvia calles en gran parte anegadas ha bajado considerablemente la temperatura transmite Radio Libertad 97.9 pasión por comunicar en el sur de la provincia de Córdoba el meteoro hasta el momento de ráfagas intensas y presentación no caída de sólido se ha registrado en la localidad de San Pacho el viento con mayor intensidad empezó a llegar se incrementa la lluvia y el viento con mayor intensidad y el viento